Lo único malo que le voy a reclamar al AGS es que tienen que tener un poco más de seguridad porque las minas se me tiran arriba me arrancan el... pará, emoción hola que tengo que hacer? hola la van a hacer la quírica bueno muchachos, acá tenemos el que está inválido y su novia están juntos hace unos meses tienen una cría una michi me besas, después no me hablas se escondidas sin palabras me ocupas, ahí hablas dale un beso me besas, después no me hablas si rebuscas, hay besos nuestros mirá bailá eso es cuando te quedes sin contenido, venga bailá tranquilo, no puedo, no puedo no puedo quente cada persona, seguí, seguí ya está bien, por favor jajajajaja amor, dale mué, mué, mué no, no cuando te quedes sin contenido, lo fue no vaina para eso estoy bien y mejor voy a estar el lunes cuando me garche a los mexicanos y mejor voy a estar el lunes cuando me garche a los mexicanos paquitos faltan 48 horas lo único malo que le voy a reclamar que tienen que tener un poco más de seguridad porque las minas se me tiran arriba para emoción ahora fedu me va a hacer un ping pong improvisado marquita navaja expectativa del par en semana desilusión desilusión es que no desilusión nadie van a ganar todo lo que yo quiero sorpresa va a ser Mike el mexicano pero el momo la va a ganar épicamente todo ensangrentado el corte real de las pibas va a ganar y la jugaste amigo va a ganar escucha otra cosa con quien te pelearías de mano con quien? con el que venga si yo voy a apurarme el hombro y entrenar yo peleo contra quien sea y te animas a tirar una roba o no? no porque no tengo a nadie que me entregar nombrame a alguien y te digo si o no Goncha o Banzas? si pelearía lo requiero pero pelearía creo que el tambien pelearía conmigo porque sabe que gana hay un guacho que dicen que es muy parecido a vos que se llama Poquito me caga palo hace 4 años osea que no disfrutaría por el verdadero no no el verdadero soy yo y listo corta la bocha tu equipo ideal tiene que hacer un football 5 de jugadores de fútbol o de streamers? no de streamers football 5 ataca 0 Paco abajo momo coju la de streamer mas linda de argentina? streamer? si nada ni idea modelo de only fans favorita? todas repi si bueno vos preguntame algo a mi ahora ok fin? con? federiquita el nombre y edad Federica Riccio y tengo 26 años estado civil? soltera amigo muy concentrada haciendo money money crees que tener un novio en esta instancia donde tiene que pelear te desconcentraría? mucho osea la locomotora el otro día me tiró esa mejor no se ponga de novia 0 cojita y tranquila concentrada 0 cojita dijo? la tiró streamer mas lindo de argentina y porque yo? streamer mas lindo de argentina? que buena pregunta me gusta por si por si por si por si streamer mas lindo de argentina? eeeh ctk ah para y tu cantante es la mas linda? la cantante mas linda? la cantante mas linda? obviamente con el mayor de los respetos al jefe es Emilia el duco como la mujer de messi claro es como que eres slow se escronea rapido no se mira no nada posa que andas comiendo la pvd? bueno no comiendo nada amigo posa te juro estoy muy focus aparte cuando voca en la escena ponele le gusta a alguien como que el toque relacionan tu carrera con eso para 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 no hace falta que sea en la escena nadie de la escena puede decir que me culio a mi ponele nadie y eso esta muy bien porque yo ahi vine a la huraca loco ok 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 esta bien laburo antes que perfecto pero no hace falta que sea en la escena porque esta con alguno una persona que no hace re si obvio tengo mi tengo mi chiqui chiqui ahi esta para igual no me gusta porque son las 6 de la tarde y se puso re sexual vale mas otra cosa bueno marquino tiene una casa marquino esta re pegado tipo todo el mundo lo quiere que es el sueño que te queda para cumplir amigo? a todo el mundo no me quiere a mi nosotros te queremos nosotros te queremos a cualquier persona de acá le decimos me dan un beso un abrazo una cachetada y te dan besos y abrazos y nadie te da una cachetada y la cachetada en el culo vos sos muy abrazado yo? abrazo yo tenia un sueño que era tener una familia pero ultimamente me bajé te bajaste esa? si, quisiera tener un hijo y ahora no quiero porque tuve un perro y no lo puedo cuidar imagínate un hijo y tu perro bastante mal criado bastante mal criadito y Magdalena se porta mal si, Magdalena se porta mal si, Magdalena se porta con el orden que se se mate amigo es dulce porque la planta ganar la pelea si yo la quiero romper amigo estoy entrenando para eso tipo en mi youtube estoy subiendo videos en la villa 31 guanteando estoy jugando todo esta re grosa esta re grosa esta re grosa metemos una pinita pará 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 metete tiene azúcar tiene anillo igual tiene mas azúcar que hierro anillo no anillo no meta pero me pegó la testa va a cerrar los ojos que ya te pega no te bancas una vos? claro amigo me dormio todo no tiene fuerza viste? si, si, si ahora yo no te animas a mostrarme lo que aparece para ti de instagram? no tengo el celo amigo a ver amigo fútbol timba fútbol es mi compañera de laburo el momo timba no hay una mina miren no 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 miren perro vamos chapate bien y puedo ver la tuya? ya parecerá en este caso evaluaremos que vamos el dúo si se salga en la pajero o no a ver si es pajero o no si humor eeeeee tan re groso eso mirate ¿Alguna vez te cagaron a Pablo en un sparring, pero bien piola? El otro día me el noqueo por primera vez, el tipo aquí me han contado ¿Te noquearon? ¿Y qué onda? Y medio que me sentí re zarfada, me largue a llorar después cuando terminó el sparring porque es feo De impotencia Sí, de impotencia y de sin, me de culiao, yo no me estoy exponiendo a esto, ¿entendés? Es un camino duro el del boxeador, realmente no es fácil Es durísimo exponerte a recibir piñas, porque vas a recibir sí o sí Sí o sí Vos estás una banda Es una banda y hay mucho laburo detrás de todo Cada vez que te parás en un ring sabés que te van a rellenar de piñatas Yo estoy boxeando con gente más fuerte, yo odio Está cambiada Emilia, matecito, corte de pelo, algo en APA El matecito de la planta, esta, Katsuki, vos sabés ¿Por qué con APA? ¿Qué pasó en la noche de ayer? Complicado fútbol Una noche complicada Sí, nos abandonaste completamente ¿Cómo? Nos abandonaste completamente Estoy con gente en casa, estoy con unos amigos de Rosario Nos reclavó mal, nos volvamos a las 9 de la mañana, literalmente ¿9 de la mañana? Te despertás a las 10, por eso estoy con las gafas Dormí una hora ¿Vos saliste a Ale también? Yo no tomé, pero me quedé hasta tarde ¿Y cómo estaba el grupo de nivel de alcohol? Estaban todos bastante bien Repartí muchos shots, es lo único que voy a decir Ah, o sea que la culpa es de ella Sí, yo repartí shots, pero a lo loco ¿En vivo vos también? Sí, ahí también Tirás pacha a la cámara ¿Y esa? Ah, alargó todos los emotes ¿A que no se acostaron? Eh, a las 7 y media ¿Ustedes? No, no ¿En serio? ¿Qué hicieron? No, nada Hola gente, ¿cómo les va? Buenos días a todos Acá Coker Desde la AGS en vivo Me enamoramos ¿Cómo estás? Sí, estoy muriendo, chicos ¿Cómo muriendo? Sí, boludo, es muy largo Hay que pelear todos los días Es desesperado Hay que ir con quien pelea Con Manu, la colombiana ¿Sabés cómo contrarrestarla? No, o sea, por ahora es la boca Que tengo que aprender, aprender, aprender muchísimo Hay algo que yo pienso que es mi fuerte Y en realidad es mi debilidad Nooo ¿Y hiciste alguna sparring? ¿Que te llenaron de piña? Sí, el otro día Con una boxeadora Y me descolocaron la mandíbula Pero hay algo muy lindo Como de héroe, viste Como de ir a lo que más te cuesta Estar muriendo y renacer Wow, buenísimo ¿Y de aire cómo venís? Porque dicen que es lo más importante Sí, yo que salí a correr más ¿Sí? Pero vos bailás, entrenás todo de siempre Igual, pero en realidad es demasiado Mucho estado físico de tener No hay que comer tanto de esto Pero bueno, estaba muy rico Hola ¿Voy a interrumpir? ¿Vos sabés que en nuestra amistad Yo al principio Te gusté Suena raro ¿Pero quién es el único que me invitaba a un partido de fútbol porque yo era malo? Yo No me estaba asustando No, pará, pará Porque era malo no No escuché esa parte Yo te invitaba porque Sentía que necesitabas salir de tu casa Para desconectar porque ese tipo no sabía Y eso lo quedaron encerrados malísimo Sentía que cuando venías al partido Yo tenía que unirte al grupo De una manera donde yo no te estaba encima Jugaba con mis amigos Jugábamos todos juntos y éramos uno más Y era lo que buscaba Y era lo que buscaba No me estaba gustando Yo te invitaba a eso Me va a contagiar la buena energía a mí Yo no lo estoy usando Simplemente me está dando lo que puedes por la mitad Me está aportando lo que puedo, lo que tiene por la mitad Y si él, no sé, se gana el team Y me quiere invitar a un parque Yo no voy a decir no porque no te quiero usar Y ahora si dale, vamos, lo vamos Porque con avisos es una amistad Y si el día de mañana se queda en la calle Yo le voy a decir Si le voy a venir a la casa La gente va a pensar que me está usando Pero no es eso ¿Cómo la conversación? Muy bien Muy bien ¿La conversación es? Eh, prefiero no darla Bailaba entre la gente Y era un lugar así Éramos todos amigos y era un lugar así Y hacía Con el vaso, con el vaso hacía así Caía líquido, ¿no? Si, Ale estaba así Ale estaba literalmente en una lluvia Al borde del papelón Se limpiaba Ale llevaba a dos amigas Se limpiaban Y todas las bancadas igual Porque saben que es el arma de la fiesta Siempre tiene que ver alguien al que carrea Amigo Hay que valorar al que carrea Puede ser molesto O sea capaz que te manda alguna carita Pero está carrea ¿Soy gay? No No ¿Pero por qué la cara? No la jodas Ah, la número uno Hoy hablaron muy bien de vos en el stand ¿Así? Que bueno, gracias Me dijeron Marto, perdón, pero estoy enamorado de ella Gracias Yo creo que tengo que ir al escenario A presentar las peleas o algo así Pero están tocando cumbia ahora ¡Nada! 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 ¡Uno! 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 Tenía banda de cumbia Y hacíamos esos pasos Y hacíamos esos pasos Él es la seguridad de la Garmin El puto Masi ¿Lle pueden sacar fotos a esto? ¿Le pueden sacar fotos a esto? ¿Lle escribió? Puto Ken No. ¡No! ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.